En el misterioso Castillo Azul de Cholula vive desde 1976 don Diego Gaona, mejor conocido como el Mil Amores, un hombre que adivina el futuro por medio de los astros y la numerología. A sus 81 años de vida está acostumbrado a la constante visita de las personas, quienes acuden para que les diga el destino que les traerá el año en curso. Yo no llegué ni a segundo de primaria, sin encambio, todos traemos un don de la vida, una gracia que nos abre las puertas del camino, en una, también a la gente decir la verdad. Tengo años, años de mucho público por sus medios, impresos y radio, que digo siempre la verdad, no engañar a la gente. Diego Gaona aún recuerda su pasado, inició siendo panadero, luego cargador en el mercado, había noches que también dormía en la calle. Hoy, el adivinar la suerte le dio fama, un reconocimiento en todo México y otras partes del mundo. Yo fui panadero, yo fui fabricante, yo dormía en la plaza bajo un mostrador, cambié a lo que dice la astrología y bendito sea Dios, dejé la panadería, la fábrica, el ayudante de albañil. Yo vi cuál era mi elemento y todo ser traemos, nuestro Señor Jesucristo para abogar, todo bueno. Ahí comencé a ver y cambié mi destino cuál era. En la oficina de Don Diego se pueden observar cartulinas llenas de números, fotografías con varios personajes, viejos retratos y cientos de páginas amarillentas de periódicos, donde están publicadas notas que hablan sobre sus amoríos y predicciones. El apodo del Mil Amores se debe a las 18 mujeres con las cuales compartió su castillo, aunque a la fecha dice que no sabe cómo hablarle a una mujer, ni tampoco cómo conquistarla, solo llegan a él porque así es su suerte. De que tuve varios amores en la vida, ahí nació el nombre en una prisión que tuve por cuestiones amorosas, por amor estuve preso, iban muchas damas, la mayor parte puras damas me iban a visitar y Vicente Cocón era el capataz y ese Diego Gaona, y ese Gaona, puras mujeres, ya se cansaba y después decía, ese Mil Amores, ahí nació el nombre. Este personaje pintoresco se expresa de forma explícita y dicharachera, en sus manos tiene anillos, usa lentes oscuros que ocultan una mirada con cataratas y una cadena con un sol de nueve picos que cuelga en su cuello. Tan extraño como su hogar, un castillo extravagante de 72 habitaciones que él construyó con su hijo. Se hizo porque creo, empleé las influencias astrologías, numerología que está construido a pura luna creciente y luna llena, quise ver si tenía efecto y si bendito sea Dios, primero la voluntad de Dios, después de Dios las influencias astrales, comencé a ver, a ver, a ver, a ver y se hizo en una para mostrarle al público las influencias que tiene cuándo hay que hacer las cosas, cuándo construir. Para este 2015, el Mil Amores prevé un año en calma para Puebla, México y el mundo. Viene el año de la oveja, augura paz y tranquilidad, esto al comienzo de la primavera. Pero para el año que viene, después de marzo ya va a estar la cosa tranquila, porque este año tuvimos en el año caballo, sumo loco, no es por eso, me atreví a decir un año caballo loco, ahorita para México, que está regido por Capricornio y vienen las ovejitas, dos partes borrejitas, como fue en el 2003. Este año ya vas a ver, bendito sea Dios, va a llevar la cosa allá, algo tranquila, ya no como este año, como los anteriores. Diego Gaona, el Mil Amores, es un personaje conocido en gran parte del mundo, así es que si visita Cholula, no dude en tomar la carretera a Tonantzintla en su transcurso, podrá encontrar el castillo del hombre que ve el futuro, y con un poco de suerte, usted podrá formar parte de las miles de historias que encierran este misterioso lugar. Las imágenes son de Adrián Rodríguez, Eduardo Quiterio, Puebla Noticias.